A ver la bebé donde está Lo que tiene que hacer la madre Ay Dios mío A ver, no te escondas Chiquita Che, che Con tres meses Adiós Che, enana Enana Maite na Lavándole la ropa Mirá, con una mano y con la otra Hola papá A ver lo que hay que hacer Pero es que va Dios mío Uy Uy, bueno Corté La cara de ella Y para yo aprendo como se lava Si Pero ya tiraste el chupete Si, si Ah, verdad Bueno Si tiraste el chupete Yo que culpa tengo Tomá Tomá chupete Paisa